Estos jóvenes se van. Ya me iré a visitar las plantas industriales. Yo me voy a ver el futuro en el campo. Yo voy a descubrir la potencia que mueve Bolivia. Yo quiero ver la energía con la que moveremos el país. No ha cawasta y mainachos atención, pacientes con cáncer, Nizgawán. Hoy me iré a descubrir nuevos caminos que unen. Nosotras vamos a ver por qué nuestra tierra es fértil. Yo aquí los espero con todo listo. Los jóvenes que salen al encuentro del país, salen al encuentro de la esperanza y el futuro. Ahora sí, estamos todos unidos. La cuenta regresiva para llegar al Bicentenario ha comenzado. Con energía, industrialización y más oportunidades. Este 6 de agosto lo festejamos. Unidos, rumbo al Bicentenario. Gracias. Gracias. Gracias.